La diferencia con las demás instituciones es que nosotros comenzamos los primeros días de febrero. La licencia del personal es en enero y puesto que tenemos alimentación, comenzamos los primeros días de febrero, ya comienzan los niños, o sea que ya hace casi un mes que comenzó CAIF. Bien, y bueno, ¿cómo ha sido el comienzo? ¿Cómo está el tema de los alumnos, los cupos? Bueno, los cupos están llenos, pero no por eso, si hay una familia que desea que su hijito venga, a ver, va a decir, no, ya está lleno, no lo puedo llevar. Lo importante siempre es venir a dialogar y bueno, siempre hay, se busca la forma de que todo aquel niño o familia que desee venir tenga su lugar, pero si es por número, sí estamos completos. ¿Desde qué edad, cuáles son las salas, repasemos eso? Bueno, recordamos que tenemos tres programas, comenzamos con talleres de embarazada, que son ciclos de talleres, que van acompañando a la mamá en todo ese proceso, y es un convenio de CAIF, de INAU, con ASI. Por lo tanto, están acompañadas las mamás y papás, porque no quiere decir que solo la mamá puede venir, puede venir el papá también, y están acompañadas por la psicóloga, la asistente social, que compartimos las dos instituciones, y la partera, que es del hospital, y vienen a los talleres que se realizan acá todos los jueves, aún no han comenzado, comenzarán en la segunda semana de marzo, o sea, eso hay que confirmarlo con el hospital también. Ese es el primer programa que tenemos. Luego, que nace el bebé, tiene la oportunidad de experiencias oportunas, que viene con un referente adulto, y viene una vez a la semana a un taller de dos horas y media aproximadamente, con tres momentos de juego, de merienda y de reflexión. Y el niño no está solo, porque a veces dicen las familias, no, pero es muy chiquito para llevarlo y que se quede. No, el bebé hasta los dos años no se queda, viene con un referente adulto y comparte el juego con mamá, papá, la abuela, el que esté disponible, ¿verdad? Y al cumplir los dos años, sí viene a una asistencia diaria con una educadora, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un proceso de adaptación que venimos hace casi un mes, donde, bueno, poco a poco, y es el niño el que nos va marcando el ritmo de cuándo está pronto para quedarse solo, y ahí vamos paulatinamente extendiendo el horario para que no sea demasiado doloroso la separación, la primera separación de la familia, ¿no? Bien, el cuerpo de educadora siempre con cursos, siempre tratando de mejorar también. Bueno, sí, eso es muy importante. Es primera infancia, es el único centro que atiende primera infancia en nuestro pueblo y en las zonas vecinas, y eso requiere, al ser una edad que a veces dicen, ah, pero son chiquitos, es fácil. No, requiere justamente de mucha formación y preparación. Tenemos dos compañeras haciéndose un fores, que es la preparación de educadoras formal, digamos, que lo están haciendo en 33, ya hace dos años y terminan ahora este año. Las demás ya lo tienen, y después, bueno, vamos a capacitaciones de alimentación, van las cocineras, va una educadora, capacitaciones diferentes, no solo de INAU, sino también de otras organizaciones que también nos interesan. También el cuerpo no docente, también completo. Todos, todos. Somos 14 personas que formamos el equipo, que nos reunimos una vez al mes para organizar ese día, no atendemos niños, donde se evalúa mes a mes la tarea que se realiza, y se programa y se proyecta al mes siguiente, ¿verdad? Hablábamos con el Padre Leo, la parte de Alicia, acá está muy lindo, muy agradable, se lo es. Sí, pero también eso es algo constante, constante, ¿no? Bueno, remodelamos una parte, seguimos con otra, bueno, siempre nuestra idea es mejorar, que esté lindo, ahora estamos pintando allí en la entrada, que sea alegre, porque en realidad un centro de primera infancia tiene que ser así, ¿verdad? A la vista también y a la entrada, y bueno, es algo que permanentemente estamos buscando mejorar todo lo que es la parte de Alicia. Quería compartirte que el 2 de abril es nuestro aniversario, cumplimos 12 años y como todos los años se hace una fiestita, que bueno, después te iremos confirmando un poco más, así que ese día vamos a estar, aún no sabemos si acá en el Caif o en otro lugar, recibiendo a los demás niños, y siempre traemos como algún espectáculo para entretener a los niños. Pero también algo interesante que te quería compartir es que el 27 de marzo tenemos una jornada por primera vez de encuentros de Caif de Ruta 7. Nosotros cuando vamos a formación o encuentros, lo hacemos con los Caif del departamento y nos reunimos generalmente en Minas. Ahora dijimos, bueno, tenemos vecinos cercanos por Ruta 7 que nunca nos vemos, que no nos conocemos, que estaría bueno encontrarnos y por primera vez lo vamos a hacer el 27 de marzo, que no es solamente un encuentro, sino también viene la red Pickler del Uruguay, que bueno, son personas, psicólogos, psicomotricistas especializados en primera infancia y bueno, vamos a tener una jornada de formación también. Muy bien, bueno, así que iremos teniendo más detalles de esas actividades, por supuesto que las órdenes, así que bueno, muchas gracias por estos minutos y vamos a estar en contacto todo el año, como siempre las órdenes. Bien, lo importante también para resaltar es que si bien nosotros ya comenzamos en sala, los bebés aún no comienzan, van a empezar los talleres la semana del 12 y 13 de marzo, quien desee y aún no sea inscrito, tenemos las puertas abiertas como siempre para poder comenzar. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ti por estar presente.